Sueño Azul Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada No sé qué va a hacer de mí si te perdiera un día No da que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito explicar que Dios ama más parte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Dilecido de tus besos Te haces falta a mi vida Más sin ti no sé qué hacer De hacer fingir Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sueño azul No pa' que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito explicar que Dios ama más parte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no vas mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Dilecido de tus besos Te haces falta a mi vida Más sin ti no sé qué hacer De hacer fingir Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sueldo azul ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!